Buenas, en esta lista de reproducción se presentan los proyectos finales de los alumnos de la asignatura SAI del pasado curso 2014-2015. En este vídeo mostramos cómo ejecutar los juegos y aprovechar los ficheros y componentes de cada proyecto. En esta asignatura se da una simple toma de contacto con Blender y el mundo del 3D, casi solo arañar la superficie. Se trata de trabajo realizado por grupos de 1 a 4 alumnos después de 4 meses de aprendizaje sobre el uso de Blender versión 2.71. A pesar de los conocimientos tan escasos de modelado, animación, etcétera, y el tiempo tan limitado para la realización, a pesar de la ingenuidad en el enfoque de los problemas, han invertido mucho esfuerzo, mucha ilusión y creatividad. Los resultados demuestran el potencial y el atractivo de esta herramienta para la motivación y la expresión de los alumnos. Se trata de nueve juegos realizados con el motor Blender Game Engine y un vídeo realizado con Blender Cycles. Los ficheros de todos los proyectos están disponibles en un enlace que se da en los comentarios al vídeo. Cada uno de los vídeos incluye también un enlace a su carpeta específica. Es especialmente interesante la documentación explicativa de cada proyecto donde se cuenta cómo se ha realizado. Hay información muy exhaustiva y útil en algunos. A continuación contaremos cómo descargar la versión concreta de Blender, la 2.71, y cómo generar el ejecutable del juego para tu plataforma. Contamos también cómo extraer los ficheros de datos empaquetados en cada fichero Blender por si nos interesa alguna textura, fichero, de sonido o vídeo. Por último recordamos cómo incluir en otro archivo Blender cualquier modelo de los que se incluyen en estos archivos. Vamos al sitio web de Blender, Blender.org. Este es el aspecto que tiene hoy a finales de agosto de 2015 en que la versión actual es la 2.75. En lugar de descargar esta pulsamos sobre versiones anteriores, Older Versions. Ahora pulsamos sobre el enlace download.blender.org barra releases. Nos aparece este listado de carpetas. Vamos hasta la carpeta de Blender 2.71. Aquí tenemos las distribuciones de Blender 2.71 para diferentes plataformas. En el caso de Windows de 32 y 64 bits podemos o bien descargar el ejecutable que se instala o descargar el zip. Esta segunda opción es preferible pues el programa Blender.exe puede funcionar en la carpeta descomprimida sin interferir con ninguna instalación más moderna de Blender. Es conveniente usar siempre la versión más actualizada. Sin embargo, para estos proyectos es preferible usar la misma con la que se realizaron, la 2.71, para asegurarnos que todo funciona correctamente. Una vez instalado o expandida la carpeta de Blender 2.71, podemos abrir el fichero .blend de cualquiera de los proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos los ficheros del proyecto RunClipo, sus documentos y el fichero Blender. Abrimos el Blend. El juego podemos ejecutarlo dentro de Blender pulsando P en la ventana principal del juego. Primero, hacemos un poco mayor la ventana. Luego pulsamos P. Salimos del juego con la tecla Escape. Vamos a ver cómo crear un ejecutable para el juego que funciona aunque no tengamos instalado Blender. Estoy en Windows. Vamos primero a crear una carpeta para la ejecutable, por ejemplo, con nombre EJEC. Si vamos a la ventana de propiedades, pestaña Render, en el panel Standalone Player, tenemos la resolución de la ventana que va a crear el programa ejecutable, o si queremos que ejecute a pantalla completa, pulsando aquí. También podemos lanzar el juego desde aquí pulsando el botón Start. Para generar el ejecutable, tenemos que activar un componente. Vamos al menú File, opción User Preferences, Preferencias de usuario. Elegimos la pestaña Addons y buscamos escribiendo aquí Game. Activo el addon Save as Game Engine Run Time. Cierro la ventana de Preferencias de usuario. Voy a la ventana principal y pulso la tecla Espacio con el cursor dentro para buscar una función. Escribo Run y me aparece la función antes activada. Pulso sobre ella y me pide dónde guardar el ejecutable. Elijo la carpeta EGET y pulso el botón para confirmar. Tarda un rato. Al terminar, si accedemos a la carpeta EGET, vemos en particular un ejecutable que nos permite lanzar el juego. Si queremos extraer los ficheros de datos de un Blender, vamos al menú File y elegimos la opción External Data. Aquí desactivamos Automatically Pack into .blend, es decir, que no empaquete los datos externos. Después de esto, volvemos a seleccionar el menú File External Data y elegimos Unpack All into Files. Desempaquetar todo a ficheros. Y luego la opción Use File in Current Directory, que los expanda en el directorio o carpeta actual. Tarda un poco. Si luego vamos al directorio donde estaba el proyecto Clipo, tenemos en este caso la carpeta Sounds con los clips de audio y la carpeta Textures con las imágenes de textura. Si queremos utilizar alguno de los modelos de este proyecto en un fichero Blender, vamos al menú File, opción Append y elegimos el fichero. Nos aparecen una serie de carpetas con los distintos tipos de contenidos. Por ejemplo, vamos a la carpeta Object y elegimos Clipo.001. Pulsamos el botón para confirmar y se incluye el modelo. Podemos verlo mejor en modo texturado. Si os ha gustado o resultado útil, comentadlo por favor. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.